Armando Pérez, un hombre que ya estuvo, ¿te acordás que vos lo criticaste a Armando Pérez como la pasamos en Córdoba, no? ¿Cómo la pasé? Contá esa que fue niña, yo estaba al lado tuyo, esa hay que contarla otra vez, por culpa de otro la pasé así. No, pará que la contamos, pará que la contamos, pará. La historia de Córdoba con Vilauta es una de las mejores para el libro. ¿Quieres ser breve con la historia de Armando Pérez? Estamos en el show del fútbol y decíamos informes. Qué lindo sería que vuelva el show del fútbol, ¿no? Exacto. En estos momentos. Vendría bien. Estaría bueno, ¿eh? Sí. Y había informes picantes. Un compañero, al cual no había nombrado, tenía que grabar uno que tenía que ver con la compraventa de jugadores belgrano. Ese compañero no pudo y me dicen, ¿podés grabarlo? Yo estaba acá por la zona. Sí, yo lo grabé y fue picante. Fue picante. Pareció que sí. ¿Vos cuando lo leías, cuando le ponías la voz en off a ese informe, vos te dabas cuenta que iba a tener repercusión? Yo me diría que era polémico, pero el compañero que había hecho el trabajo, lo investigó, yo dije, que simplemente pongo la voz que el problema va atrás. Bueno, hicimos el programa, yo voy camino a mi casa, cuando estoy por el hipódromo de Palermo, el programa terminaba a la una de la mañana. El programa, teléfono, de Córdoba. Qué raro esto. Hola, hola, ¿cómo le va? Armando Pérez. Pero muy amable, ¿eh? Dicen, no, le quiero informar que todos los datos están mal, que lo que dijo... Dije, uy, bueno, discúlpeme, es un informe que hice... Nada, se cortó ahí. ¿Qué empezaste a percibir en las redes sociales? En la semana vi un clima. Pará, pará, nos tocaba el domingo siguiente. Claro, la mala suerte de la vida, ¿no? Belgrano-River, en Córdoba. En Córdoba. Yo vi que había un clima. 57.000 en el jefe. Tal vez no es el más adecuado. No Belgrano, un equipo chico. Belgrano-River. Toda la cancha llena. Toda la cancha llena. Bueno, breve porque viene la noticia. Sí. Nos vamos hacia Córdoba. Pará, pará, la contaste después de la noticia. Dale, la cuento después de la noticia, por favor. Acá me dice Pablo Lallus, hincha fanático de Belgrano, que la hubo en América hace mil años, que le decían, si tenés huevo, renunciá. No podés laburar en un canal que hizo un informe contra Armando Pérez. Ah, él tuvo lío también, claro. Tenía lío. Por culpa nuestra. Porque vos fuiste muy duro. No, yo no fui duro porque no tenía un informe. Y no te diste cuenta, o Juan Cruz no se dio cuenta, o Mose no se dio cuenta, que al domingo siguiente íbamos a Córdoba. Sí, íbamos allá. Y fuimos a Córdoba. Y ahora la estáis contando vos. Y Pablo me decía, che, me están puteando mucho en las redes sociales, la vamos a pasar mal. Yo le decía, no, no pasa nada, Pablo. Tranquilo, el Cardenal Zamoré, chicos, me decía, tranquilo. Tranquilo que no pasa nada, son las redes sociales, no va a pasar nada. Y llegamos a Córdoba, y yo estaba así como preocupado. Fuimos al hotel, y cuando estamos en el hotel, no sé qué compañero, esos que les gusta dar más noticias, viste lo que está pasando en las redes, digo, no, no sé, sos tendencia. ¿Por qué? Y me mandó las fotos. Y habían preparado el Estadio Kempes, pero espectacular, que no eran banderas ciertas, pero estaba todo preparado, lleno del Estadio de Gente del Granado, con banderas que decían, mi apellido, la sede de tu madre, HDP. Dije, Dios mío, qué clima que vamos a tener. Se venía complicando. Le dijimos, Pablo, vamos a comer. Vamos a comer. Vamos a un restaurante. No. Vamos en el hotel. Además tuvimos la suerte que nuestro hotel estaba dentro de un predio que había unos portones, ¿te acordás? Claro. Estábamos como cerrados. El Orfeo, ¿no? Sí, creo que ahí estuvo Argentina, ahí estuvo Argentina, ¿no? Exacto. Está la parricita ahí a tres veredas. Fuimos a comer ahí. Como una galería, ¿te acordás? El señor Miolans, ¿te acordás? Estuvimos con él. Ahí está Miolans, ¿qué comimos? Estuvimos con Miolans. Nos vamos al estadio. Sí. Inoportuna recorrida de un empleado del club que quiso mostrarnos la modificación, las instalaciones. Íbamos por los pasillos y yo notaba que había un clima como de molestia. Hasta ahí venía bien yo. Hasta ahí veníamos bien. Diez cuadras de la cancha, dije acá no pasa nada, Paulo, olvídate, no va a pasar nada. Olvídate, la gente se olvidó, no tenés nada que ver. Bueno, fuimos a la cabina y dicen... Pará, llegamos al lugar donde nos piden la credencial, con el auto. Llegamos ahí. Ustedes que fueron a Córdoba muchas veces, viste cuando ya con el auto y ahí te piden la credencial. Ahí cuando se detuvo el auto, empezamos a escuchar... Alguna queja. Y eso que era polarizado el auto, ¿eh? Pero digo, ¿cómo hace para...? Bueno, estábamos nosotros, la señora Lerena... ¿Estaba Ángela con nosotros? Sí, que me decía, no, no pasa nada, tranquilo, no va a pasar nada, está todo bien. Ángela y García Luzardi, creo. Bueno, creo que también, otra persona, así positiva, todo me decía, no pasa nada. Bueno, inoportuna recorrida por las instalaciones, yo lo veía a la hora de llegar a la cabina para estar encerrado y no salir más. Y dicen, no sé quién era el productor. Illanes. Ah, el señor Illanes. El señor Illanes. Creo que Walter Illanes. Me parece. Que también tuvo una feliz idea y me dice, vamos a grabar la apertura. Walter es muy tranquilo, por eso. Sí, Walter es súper tranquilo. Es un hombre calmo. No, la apertura no grabada, en vivo. En vivo era. En vivo. En vivo, hacemos la apertura en vivo. En el balcón. Desde el balcón, porque así tenemos todo el escenario. Cuenten esto, en Córdoba, las cabinas están un poco bajas y no hay tanto espacio para hacer el copete, para hacer la presentación desde la cabina. Entonces, te subís al techo o al techo de las cabinas, claro que es una especie de balcón, pero tenés a toda la tribuna en frente tuyo. Claro, tenés una platea que te mira. Exacto. Te mira la platea. Exacto. Entonces, vamos a ese balcón. A lo que yo sugería, señor Illán, hagamos una cosa. Por las dudas que haga Gustavo, yo me quedo acá. No, no, no pasa nada, van juntos, no pasa nada. No, Pablo, no la puedo hacer yo solo la apertura, tenemos que hacerla juntos, vamos, vamos. No pasa nada, no pasa nada, no pasa nada. No pasa nada, no pasa nada. Hasta que pasó. Salimos, no pasa nada, no pasa nada, no pasa nada. Y el señor Mario Negri, que es diputado. Ah, también estaba. Y no podían creer lo que me estaba pasando a mí en ese lugar. ¿Cuánta gente entra en la platea más o menos? ¿Ocho mil personas? No sé. ¿Seis mil, no sé? Y ocho, diez mil teníamos. Seis mil gritando. ¡Bi, lo, ta! No, fue una cosa. Era tremendo. Y nosotros hablando, bueno, acaban de jugar Belgrano River. Ya juegan Belgrano River. Yo sé ahí, Dios, yo realmente no. Y le digo, hay gente que se siente bien. Yo no me sentí bien. Pablo, qué buen clima en el que empezó. En minutos nada más y que vamos a compartir juntos aquí en la noche de América. Lindo clima, ¿eh? Lindo clima. Hacemos la pausa, ¿te parece? Sí, y el partido en un ratito nada más, ¿eh? Bueno, de ahí tuve que caminar hasta la cabina. Imaginate cómo llegué. Y después de ese momento tan dramático, el señor Illanes insistía en que en el entretiempo yo volviera a salir. El entretiempo lo hice solo. Que yo no fui. El entretiempo lo hice solo. ¿Dónde está Sevilauta? ¿Dónde está López? Decía que salga de la cabina. Y después de la noche, cuando hubo que cenar, la gran alegría que cuando llegamos al hotel ahí frente al Orfeo... Ganó Belgrano ese día. Ganó Belgrano tres a dos, creo, ¿no? Es a uno, creo. Ganó Belgrano. Nos abren el portón y cierran, como que ya no podía pasar nadie. Y estuvimos a restaurar un sorteo, ¿verdad? Ese es un partido famoso de Chenique, de una pelota, de una polémica, que la pelota entraba o no entraba, algo así. Sí, y creo que fue... Creo que debutó de Alessandro ese día. Volvió de Alessandro a la futura. Volvió de Alessandro. Hizo uno, creo que Alonso. ¿Se acuerdan de Alonso? Iván Alonso. Iván Alonso hizo uno. Y el otro domingo, me parece. Menos mal que ganó Belgrano. Disculpe, River, ese día. Pero era quedarme a vivir en Córdoba, ¿no? Bueno, y después aeropuerto. No sé, hay muchos de talleres, hay muchos de institutos, pero yo lamentablemente esas 24 horas... No, yo me acuerdo... La viví rodeado de gente de Belgrano. Yo me acuerdo el día que debutamos. Porque la gente ve el partido, escucha el partido, pero el día que debutamos... En la cancha independiente. En la cancha independiente. Esa fue mundial, porque bajamos del remis con Vilauta, nosotros debutamos en... Casi tranquila esa. En la pantalla, en realidad era para Fudo para Todos, pero en realidad... Producción de América. A nosotros nos pagaba América. Exacto. Nos pagaba América. Y vos creo que habías criticado al Fudo para Todos. Siempre, siempre. Entonces, claro, la gente pensaba... Que nos habíamos sumado. Que nos habíamos sumado y que el Estado nos pagaba. Y que la verdad, no sé, vos lo habías criticado. Sí. Y yo no sabía que lo habías criticado. Entonces, bajamos del remis los dos, estábamos entrando a la cancha independiente y vienen tres señoras. Sí. Tres señoras. Como cariñosas parecían. Tres señoras. Sí. De frente. Sí, de frente. Y entonces dicen... Hola, Paulo, ¿cómo te va? ¿Te puedo decir algo? Sí, señora, ¿cómo no? Le dice Vilauta. Decimos lo que... Le estás robando la plata a los jubilados, pedazo de hijo de... ¿Qué? No, porque los jubilados. Vos decías que es fútbol para todos y ahora venís a robarle a los jubilados con los impuestos. Dios mío, digo, así tenemos que empezar esto. Y golpeaban la cabina, ¿te acuerdas? No, fue tremendo, fue tremendo. Golpeaban la cabina. Y hubo un corte. Padrón, ah, le robamos. Y hubo un corte. Un corte el día que debutamos, de 40 minutos. Se cayó la antena de no sé qué. O sea que la gente se divertía mirando ese momento. Qué debute. Realmente dramático, inolvidable para mí. Por eso a Armando Pérez lo recordamos siempre. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!